Hay quien ve la luz al final de su túnel y construye un nuevo túnel pa' no ver y se queda entre lo oscuro y se consume lamentando lo que nunca llego a ser Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito fácil es juzgar la noche al otro día pero fui sincero y eso sí lo grito que yo nunca he hipotecado al alma mía si yo he vivido para hay que me entierren para si paga el precio que paga el que no vive arrodillado la vida me ha restregado pero jamás me ha planchado y en las buenas y en las malas voy con los dientes pelados sonriendo y de pie siempre he parado las desgracias hacen fuerte al sentimiento se asimila se asimila cada golpe que ha aguantado la memoria se convierte en un sustento celebrando celebrando cada río que se ha cruzado me pregunto cómo puede creerse vivo el que existe va a juzgar a los demás que se calle y que se salga del camino y que deje al resto el mundo caminar que a mí me entierran parado hay que me entierren parado ahí te dejo mi sonrisa y todo lo que me han quitado lo que perdí no he llorado si yo he vivido asombrado dando gracias por las cosas que en la ruta me encontrado sonriendo y de pie siempre he parado 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 Gracias por ver el video.